Mira, recibimos el año completamente listos y preparados. Ya tenemos los kits de útiles que el gobierno nos envió. Estamos hablando de zapatillas, estamos hablando de guardapolvo, estamos hablando de kits para primer ciclo y segundo ciclo. Y ya estamos preparando el desayuno y también el almuerzo para los chicos que se van a quedar cinco horas corridas de las siete y media hasta las dos y media todos los días en este establecimiento para aprender. Es una emoción grande. Si ustedes lo pudieron haber visto, estaba lleno de papis. El primer día lleno de papás. Y recibimos a los chiquitos de primer grado, más con sus maestras jardineras, para que vengan a identificar dónde van a estudiar y qué poder tiene el guardapolvo dentro de una institución. Como docente, ¿qué le parece que los chicos y ustedes también los docentes reciban por parte del Estado esto que le dan, los útiles, los guardapolvos? Mira, es una ayuda gigantesca. No vamos a negar jamás que es sumamente prioritario. Por aquellos que pueden ver mis canas, se habrán dado cuenta que en mi época jamás te regalaban un guardapolvo, jamás te regalaban una zapatilla. Era el esfuerzo, pero mucho, mucho. Y a veces tus padres te decían, mira, yo puedo llegar hasta la Pinero, no puedo llegar hasta la Virome. En cambio, aquí, que el chico reciba su primer día de clase completo, estamos hablando completo. Lo único que me está faltando solamente dimensionar un poco es la entrega de las zapatillas y los guardapolvos, que es por talle. Entonces vamos a ir salón por salón, alumno por alumno, para que reciba el talle correcto, que no sea grande ni que sea chico, que sea cómodo para él, para que comience su año con todo. ¿Cuántos alumnos? 702 hasta hoy, hasta hoy. Y se están viniendo más. Si vos te pones a mirar, ya tengo gente formando acá esperando y gente allá también listo como para ingresar. Todo, todo el cuerpo docente está presente. No me faltó ningún solo maestro. Gracias a la delegación que nos brindaron el apoyo con respecto a dar franquicia a los colegas que quieran venir a trabajar en este establecimiento, se dio con todo.